Andrés Manuel López Obrador refirió que Ricardo Anaya, dirigente nacional del Partido Acción Nacional, PAN, a lo mejor se peleó con el presidente Enrique Peña Nieto, y por eso exhibieron su enriquecimiento. De gira por Sinaloa, el dirigente nacional de Morena señaló, estaban muy amigos, Peña y Anaya, pero ahí, en la mafia del poder también se pelean y se sacan sus trapitos al sol. El tabasqueño consideró que el pleito con Anaya se da porque está impulsando la alianza con el PRD para el 2018. Al respecto, declaró, el PRI y el PAN es lo mismo, los domina la mafia del poder, usa un partido o usa otro. Ahora ya sabemos qué van a hacer para tratar de frenarnos. Sacan dos candidatos, el del PRI va a haber un destape, Peña Nieto va a imponer al candidato del PRI al estilo de siempre, y también los de la mafia del poder van a imponer al candidato del PAN y del PRD, entonces son dos. Para López Obrador, el Consejo Nacional del PRD que se efectuará el 3 de septiembre para definir, entre otras cosas, si va o no en alianza con el PAN es de trámite. Que no le hagan al cuento, ya tomaron la decisión los dirigentes del PRD, van a apoyar al candidato del PAN, es un hecho.